lente musical señoras y señores bienvenidos al lente musical el programa de mi gente 3.0 encargado de lanzar todos los vídeos nuevos pero no sólo nuevos sino los mejores aquí hacemos un filtrico no es que viene todo el mundo a lanzar vídeo los mejores vídeos nuevos para dejarlos a disposición de ustedes en más de 13 o 14 países 14 países nos ven 14 países que nos ven en toda la hispana este joven que traigo hoy que es un niño es un niño que toma tequila porque anoche me lo encontré y lo y lo vi tomando tequila en un evento de un amigo de nosotros se llama jesse uribe este joven que apenas tiene 30 añitos ya se vislumbra como una de las nuevas figuras de la música urbana lleva apenas un año como intérprete pero ya lleva más de tres años como compositor haciendo canciones muy importantes para muchas artistas canciones que ustedes han oído por ahí por eso nosotros aquí en el estudio vamos a darle un aplauso gigante a morelli bienvenido hermano gracias hermano para mí es un placer estar aquí contigo te lo digo bueno hermano el placer es mío y conocerte no te conocí bueno te conocía y dándole a la claro eso es otro tipo de conocimiento y además yo ya te veía borroso si no ya en ese momento no es no es consciente completamente así que ya tú a tú aquí estamos hablando bien pero el que te veía borroso era yo porque mi respeto es te digo yo hago eso y no me paro además con la altura de bogotá no venía hace cuatro años imagínate donde estás viviendo en miami en miami no venía hace cuatro años y claro la cabeza embombada todo el día yo solamente te vi a ti con una botella así yo dije hermano hay que aclarar un lanzamiento de un amigo que se llama jesse uribe que es muy amigo de la casa y muy exitoso y él cogía una botella de tequila y decía 123 a mí me contó primero hasta 7 y luego hasta 10 y luego ya no pudo contar más y ojalá fuera así de rápido como lo hiciste no era 12 no ya en mi respeto usted quería matar es a matar ese man bueno tranquila margy le pones un pito bueno esto hermano la canción se llama todo todo la canción obviamente la escribiste tú sí porque se llama todo para quién es cómo es de qué habla mira está buscando una canción de amor me di cuenta que lo que adelantan mi proyecto no había una canción amorosa de me entrego a ti completamente que es lo que pasa en mi vida hoy en día digamos tengo a mi mujer y estamos en un apartamento muy bonito con perro todo ya pues sentado ya estás es casa y ya la visión del cura ya o sea ya casados completamente y cuánto llevan llevamos tres años ella confió en mí desde cero así que en la correcta te confió cuando estabas mamando y ahora que estás exitoso está contigo eso es claro eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que disfrutar los frutos también claro para compartir las manos y una cosa antes de la canción ella apostaba tanto en mí que se metió a trabajar en una tienda de ropa y me dijo tú sigue escribiendo canción que yo pago el agua la luz y el teléfono yo lo pago y no tenemos con que rentamos un apartamento que costaba no sé el doble lo que teníamos en donde en miami que ya te imaginarás un poco más caro que aquí en el 20 bastantico bastantico un poquito y ella me dijo sigue escribiendo canciones que va a llegar el momento de que se devuelvan las cosas y aquí estamos ya esas canciones gracias a dios pasaron y le tenía que dedicar todo que era esta canción hermosa que mandó un amigo que se llama juandi también gran compositor me mandó una idea de esa canción con daniel lao y jf 2 pues tres compositores de allá brutales y luego llamar ricky lópez que es mi productor que es productor de todo el último disco de cani garcía ganador de grammy 2 tiene creo hizo tutu también y es gran amigo mío y le dije hermano quiero producir esta canción lo va a cambiar un par de cosas a la letra quiero dedicársela pago quiero que sea una canción amorosa que me falte todo pero no me faltes tú y me dijo vamos a hacerla y cuando estaba eligiendo canciones de cuál es el siguiente single quería honrarla con esta y decidí hacer nosotros los canta yo soy cantante también chiles lo sé por favor de bogotá y te he visto si canto merengue tú no me has visto pero yo te he visto de soy el número uno del merengue porque no hay más si hubieran dos sería el segundo de pronto y si hubieran tres el tercero tres mejores y si no hubiera no serías tú también el otro día casi me cogí un carro y me dijeron cuidado que se acaba el merengue en colombia bueno hermano nosotros cantantes necesitamos siempre por lo general o no es fácil encontrar una pareja que nos apoye nos respalde y entienda este mundo que no es convencional complicado no la gente le pone mucha tiza pero no es convencional entre la gente a veces se asusta que hayas dado con una mujer así que te haya apoyado eso es clave hermano no la suelte es mejor dicho no 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 ya está amarrada ya pero ya estamos casados ya no nos está oyendo mucha gente preñala bueno esto me van a poner el programa sólo van a hacer ti solo pitos ay dios mío y por allá me regañan también esto ella se llama pau maker esa actriz esa actriz inicialmente baila también bailarina tremenda de ballet no es y sus redes en pandemia nos encerramos y ella dijo sabes que voy a dejar las redes sociales tenía cero seguidores y ahora tiene 1.6 millones imagínate y es éxito sí es constancia es yo la visto trabajar más que a nadie y bueno ella no tendrá una amiga una prima y pues las amigas digamos que no te los de la consejo no 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 un merenguero por el que anda solo de pronto no me ocurriría quién será pero mira si pregúntale a tu casa con buenos seguidores no también para que sí pero si no tienes seguidores vale huevo pero que sea así de chévere que sea así de chévere ahorita la voy a seguir yo bien y a ti también por favor con razón este mal porque es que yo sí decía bien el vídeo el vídeo está una nota lo hicieron en miami en miami el vídeo está una nota porque como fue la idea la idea fue al contrario lo que todo el mundo quiere en un vídeo y en una planeación de un vídeo sabes que uno siempre se sienta con el director y te dice bueno hermano la idea es que tú vas a entrar por esa puerta luego vas a mirar la cámara uno lo tal y vas a besar a esa mujer yo le dije quiero lo opuesto quiero que no haya una historia quiero mostrar realmente quién soy quiero alegrar y sonreír y que el mensaje llegue que sea me falte todo pero no me faltes tú que la letra tenga importancia que el beat sea lo que importa en la canción que la canción llegue que es lo que faltaba que salieras tú así cantando exacto porque también la gente ha oído mis composiciones y no no tienen cara por supuesto porque la gente sabe el artista pero los compositores no los conocen la gente no sabe que tú puedes ver quiénes son los compositores de una canción y yo he estado aquí en el anonimato digamos que no ha sido así pero he estado aquí en una sombra y necesitaba ponerle cara porque la gente tiene que verme y conocerlo obvio tiene que conocerte además con la canción tan bueno con razón no metió modelo porque todos los cantantes meten su modelito y quiere ser la modelo de mi vídeo ven y te explico si le dan cinco mil pesos al director yo nunca he hecho eso cinco mil pesos al director para que hayan escenas de besos y todas claro y se tiene que repetir generalmente y claro porque claro no no quedó bien repito no se jodió la cámara no no sé qué o se empañó el lente por ejemplo cosas que pasan hasta que usted ya dice bueno ya me la chupé ya esto con razón ella no sale o sea o era ella o no salía exacto sale esto si acaso mi perro será está muy bien hermano tu música tiene en lo que alcance a ver tiene si es urbana sí claro pero tiene el aire es un poco pop pop citó si o qué total yo me voy a llevar a ser me creé con baladas también aquí finalmente yo oía música de todas partes lo primero que yo oía y hacía shows chiquitico era menudo menudo si me la hace todas bueno la mayoría y mi mamá siempre me apoyó con la música y crecí oyendo de todo como así que también haces raspa imagínate tengo a la gente no sabe qué es la raspa exacto ese y yo quería hacerle un homenaje a colombia estoy en miami pero es orgulloso de ser colombiano y eso no pasa aquí la gente siempre quiere ser de otro país si yo quiero ser de colombia es colombiano yo nací aquí me crié acá además la música colombiana está demo no no está de moda todos los en todos los géneros tenemos a los cinco o seis principales total y son color y el talento que aquí o sea el talento que en colombia es innegable y quería hacerle un homenaje y la canción se llama guaro es una canción para beber fuerte fue mi sencillo anterior no de casualidad y creo que salió por ahí por las mismas semanas y yo dije y ahora tuvimos un problema con eso me acuerdo porque pues no problema pero me dijeron pipe uno va a sacar una canción que se llama guaro y yo bueno pues ya yo también has puesto media de guaro exacto y ya cambio pero pero te digo que fue muy bonito y tiene cosas de raspa ahorita tengo varias canciones las que vienen tengo una cumbia tengo una ranchera que bien tengo un merengue que obviamente es merengue con pop merengue merengue tengo o sea se llama quítame te lo voy a decir aquí no hermano ya la voy a buscar y eso no está no está no está a la baja está en mi celular a mi celular ahora me la muestra si hacemos un remix vamos a hacerlo yo voy a sentar allá a producirla con richi lópez y le metemos y le hacemos un remix compromiso o sea vamos a hacer cámara si morel y yo vamos a hacer un merengue que es de él que yo voy a ser el invitado bien me gusta me gusta tu idea hermano tu jefe de prensa que se te veo siempre con ella en los eventos se llama alejandra no imagínate está soltera o casada está en una relación yo pensé que tenía oportunidad pero que lástima bueno y que no vino hoy pero bueno me la saludas dale claro no le va a decir que hermano pide presenta tu canción a esa cámara familia soy morelli y los invito a que no se pierdan todo que les va a cantar y dedíquese a todo y me das el teléfono de tu jefe de prensa de todas maneras pero te lo paso un secreto para que digamos ley de musical